Es hermoso entender lo que el Eterno dice en su palabra a través del profeta Jeremías, allí en el capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Imagínate, el Eterno está pensando en ti y sus pensamientos son pensamientos que traen bien, bienestar a tu vida. Así es que tú, alégrate, sonríe, da gracias, da gracias por lo que el Eterno está haciendo en ti, en tus negocios, en tu matrimonio, en tus hijas. Por lo que el Eterno está haciendo en el corazón de tus hermanas, por lo que el Eterno está haciendo en el corazón de tu hermano. Alégrate al ver como el Señor Todopoderoso bendice a Marco. Lo bendice, lo prospera en sus negocios, en sus proyectos, en sus ideas. Marco es bendecido, es prosperado en el nombre de Yeshua. Aleluya. Lo que es imposible para los hombres, es completamente posible para ti. Mantengas con tu corazón lleno de gozo y de gratitud. Al entender que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, abrió puertas de bendición para ti. Y esas puertas, nada ni nadie jamás las podrá cerrar. Eres bendecido. Eres bendecido. Eres bendecido. Recibiréis poder. Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es manifestado en tu vida para avanzar con éxito en todos tus proyectos, en todos tus negocios. Mira lo que dice. Recibiréis poder. Autoridad. En esta hora, que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. El Espíritu Santo traiga a tu vida dirección, revelación. Recuerda las palabras de Yeshua. Cuando Él dijo a vosotros, os conviene que yo me vaya, porque será enviado a ustedes el Ruach, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les revelará, les enseñará todas las cosas. Todo lo que tú necesitas para el buen desarrollo de tu vida, en los negocios, en los proyectos, en las inversiones. Todo el poder del Espíritu Santo te enseña, te revela, te muestra, te habla, te dirige. Así es que en esta hora, mi oración, en la presencia del Señor Eterno, es que tú seas llena del poder del Espíritu Santo. Continúo orando con acción de gracia por tu vida, por la vida de Daniela. Hablando los diseños del Eterno en Daniela, en sus estudios. Hablando que se cumple en Daniela, el propósito del Señor, en sus estudios es bendecida. En su desarrollo profesional, comercial, Daniela es grandemente bendecida. Aleluya. Aleluya. Tú como mamá te regocijas al ver cómo la gloria del Eterno es manifestada día a día en la vida de Daniela. Aleluya. ¿Cierto que es motivo de agradecer? ¿Cierto que es motivo de levantar nuestra voz y decir gracias? Gracias por la vida de Daniela. Gracias, Padre Eterno, por tu amor en Daniela. Gracias por tu protección en Daniela. Gracias, Padre, por tu cuidado en Daniela. Recuerda esto. Se manifiesta en Daniela la mente de nuestro Mesías Yeshua.